Música En primer lugar, no sé por qué se ausentó el señor concejal Ayrán Puerta, porque él mismo es el que hace esta propuesta y pide que se le ponga este sueldo, se ignora el por qué se tiene que mandar a mudar ahora. Bien, de todas maneras voy a decir lo que pienso, y lo voy a decir leyendo esto que he plasmado en un pequeño escrito. Hoy me voy a dirigir a don Ayrán Puerta, nos trae una propuesta en la que usted solicita que se le asigne un sueldo para desempeñar su labor como concejal del grupo de gobierno en el ayuntamiento de Huimar. Labor que usted mismo considera de gran importancia, relevancia y responsabilidad sobre el contenido de ordenación, gestión urbanística, gestión y disciplina urbanística y otras materias que contemplan un elevado grado de responsabilidad. Siendo esto así, no entiendo cómo solo quiera dedicar el 75% para poder desempeñar con un mínimo de garantía esta labor tan árdua. Máxime, cuando usted mismo dice que es una persona muy interesada en aprender, en escuchar, en este momento no, y responder a todas aquellas cuestiones que los ciudadanos le planteen, y de la misma manera dando la cara a afrontar todos los problemas y resolverlos. Quizás por falta de tiempo, en estos últimos años no ha podido usted ejercer el control en el presupuesto de la obra de emergencia de Santa Lucía, donde se sobrepasó el gasto en casi 500.000 euros. En otra obra de emergencia, en la de las bajas, en la que el presupuesto era de unos 350.000 euros, pasando a casi un millón y medio, con el agravante del desalojo de varias familias de sus hogares, sin tener en cuenta el gravísimo perjuicio que se les ha ocasionado a estas personas. Y, por último, el varapalo judicial que supone la anulación de la concesión del servicio y suministro del agua potable a la población de Huimar, en el que usted era el presidente de la mesa de adjudicación del contrato. Por eso, y además de otras cuestiones, no entiendo que se le quiera dedicar menos tiempo para desarrollar esta importante concejalía. Usted mismo se define como una persona humilde, podríamos decir, en esa definición, como una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Pues bien, con la propuesta que usted trae al pleno sobre su sueldo, hecha por tierra cualquier atijo de humildad que pudiera tener, quedando solo en arrogancia, prepotencia, deslealtad para sus camaradas. También se define como una persona honesta y de igual manera podríamos decir que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, honrado. Sinceramente, tengo que decir que la propuesta que usted trae a este pleno no es nada honesta, razonable ni justa, porque su propuesta sería honesta, razonable y justa si considerase que al haber una disminución de dedicación a su trabajo, hubiese una disminución proporcional en el sueldo que se pretende cobrar, además de devolver lo cobrado de forma un poco ortodoxa en estos últimos años. Y mucho menos acudiendo a esta ingeniería en la de Wimar más de 20 para usted y en la de Wimar menos de 20 para el resto de sus compañeros. Por tanto, su pretensión me resulta descarada y casi obscena. Una propuesta justa sería la de cobrar 36.500 euros en lugar de los 46.070 que usted pretende. Mire usted, un diputado nacional, incluidas sus dietas, cobraría 55.790 euros. Y si su dedicación fuera al 75%, cobraría 41.842, es decir, 5.000 euros menos que lo que usted pretende cobrar. Lo que usted vende a sus afiliados y simpatizantes es una disminución de sueldo de unos 2.000 euros. Pero la realidad es que se ha subido la no despreciable cifra de 9.726. Le recuerdo que Robin Hood era un personaje que robaba a los ricos para luego repartir a los pobres. Pero lo que usted hace es quitárselo a la hacienda pública para metérselo directamente en su bolsillo. Usted presume de una casta de socialistas, socialistas de pura cepa, pero créame, cuando le digo que no conozco a ningún socialista, que se sienta orgulloso de usted al ver la propuesta que usted ha traído hoy al pleno. Lo que sí ha quedado claro, clarísimo, cristalino, nítido, transparente como el agua de lluvia sin calima, es que a lo que ha venido de Wimar es a por la pasta. Muchas gracias. A por la pasta. Buenas noches. La Tertulia, Canal 10 Televisión, Sandro Pérgola, Héctor, Héctor, ya estoy pensando en tele. Jorge Suárez, responsable de este proyecto maravilloso, y aquí quien les habla, Félix Rojas. Valentín Correa, Nueva Canaria, coordinador insular, buenas noches. Muy buenas noches, Félix, y a toda la audiencia. Carlos Llarena. Muy buenas noches. Wimar, Nueva Canaria. Muchachos, estamos rodeados. Antonio Brito. Nada, buenas noches. Abogado y delegado, ¿no? Delegado, ¿no? Sindical. O enlace. Ya va mi asesor jurídico. Asesor jurídico del sindicato. A por la pasta, a Irán. Ya, ya, ya. No sabemos qué hacer contigo, hermano. Maravillosa intervención. Esto es un consejero del Partido Popular, ¿no? Efectivamente, Francisco Armas, en el que hoy mismo partía de vacaciones a Galicia, unos días. Pero se las paga su bolsillo, ¿no? Por supuesto. Estuve hablando con él estos días y no me quedó más remedio que felicitarle por la intervención que tuvo. Maravillosa intervención. Valentín. Bueno, sorprende que a estas alturas estemos hablando de esto, ¿no? De retribuciones y de cuestiones que además a la gente le molesta bastante, ¿no? Yo creo que esto lo que genera es una gran desafección de la gente hacia la política. ¿75% de trabajo? ¿46.000 euros al año y se suben 9.000 euros? ¿Papá? No, yo quiero salir a la puerta. Mira. ¿Tú no quieres salir a la puerta? Yo. ¿Tú? Vamos a ver, Félix. Valentín. Yo creo, quizá un poco para concluir, yo creo que las retribuciones de los políticos deben estar acorde a las responsabilidades que desempeñan y también, digamos que al grado de acción que tengan sobre sus responsabilidades. Es decir, al final, la gente lo que quiere, o sea, más que el debate de cuánto cobra un político es qué hace un político y qué soluciones da a la ciudadanía. Ahí es donde yo quería incidir. Es que si no, seguimos desafectando, creando una desafección muy grave y una división muy grave entre la sociedad y la sociedad civil y la política, que al final ejercemos personas que pertenecemos a esa misma sociedad. Es que igual, vamos a ver, al final vamos a incurrir en demagogia porque el problema no es lo que cobre, porque a lo mejor 30.000 euros, a lo mejor parece, señores, mucho por la productividad, por lo que hace a cambio de esos 30.000 euros. El problema no es lo que cobre, sino la función que realice. Correcto. Las responsabilidades que ejerce y sobre, o sea, porque no olvidemos que un político... Seguro que te va a contactar en la puerta, ¿eh? ¿A mí por qué? Como abogado, como asesor. Pero no tiene nada que ver. ¿Un político tiene competencias de legado a las...? No hay excusa de que estamos ante un sinvergüenza. Bueno, pero no... El del Partido Popular Francisco Armas fue un hombre comedido, hizo una intervención que hemos puesto entera, seis minutos, que hacía falta ponerla, y fue comedido, porque tenía que haber dicho unas cosas terribles. Primero, porque había una sentencia, le han condenado por cobre indebido por los salarios que llevó una denuncia del PP. Y esto ha tenido que repetir el decreto de asignación del sueldo. Lo más sorprendente no es que Francisco Armas haya dicho que no le parece decoroso, respetuoso y tal, que ha sido una cosa digna y comedida y haciendo muchas metáforas. No. Lo sorprendente es que el señor Gustavo, Gustavo Pérez, ¿no? De Colisión Canaria, alcalde del Ayuntamiento de Guilmán, ha dicho que sí a esto. Y los consejales del PSOE han dicho que sí a esto. Que este señor llegue y se ponga un sueldo de 46.000 euros y solo trabaja y se queda un 25%, que supuestamente se diga a los privados. Y Francisco Armas, que es un hombre decoroso y tranquilo, y conociendo su trayectoria, dice, es que ha habido dos cosas en Santa Lucía y las baja que agüita, papá. Está anunciando algún vendaval. Pero a estas alturas de la película, después del COVID, lo que está pasando en este santo archipiélago, que vengamos a un ayuntamiento como Guilmán y estemos con este espectáculo, por mucho que podamos decir, ¿sí? La verdad que está... Es verdad que hay un equilibrio entre lo que cobra un político, lo que conozca a baja. Hay políticos que pasan incluso hasta el cortado que se toman. Pasan las facturas. Yo estoy seguro que las facturas que le pasarán a este señor no vendrán derivadas de los 46.000 euros que cobra. ¿Habrá algunos otros pufos por los que tenga que rendir cuentas? Sin duda. Claro, te veo tranquilo hoy. Pero, ¿es el momento y no te lanza el combustible? Es el momento, es el momento. No, me voy a lanzar. No voy a lanzar la piscina. Me voy a lanzar la piscina. Sin lugar a dudas, yo creo que es tan culpable él que aprueba eso, junto con los compañeros que están gobernando ahora mismo el municipio de Guimar como el alcalde. Porque tú lo acabas de decir, ¿no? Don Gustavo Pérez no debió aprobar, o por lo menos no debió apoyar, esa moción que llevaba el propio candidato, don Ayrán Puerta, sobre la mesa, que, por cierto, abandonó el pleno cuando iban a votar. Estaban hablando de sus perras, ¿no? Las perras le van a dar. Bueno, está bien. Yo creo que hay que distinguir dos cosas que yo siempre he distinguido. Además, he hecho una distinción siempre muy precisa de esto, y lo he dicho desde que me he dedicado a la política. La política es una dedicación y no es una profesión. Las remuneraciones están regladas, y más en los ayuntamientos, hay una reglamentación para eso. Y es verdad que no parece muy razonable que se hagan cábalas o que se hagan, digamos que, juegos de malabares para poder ajustar determinadas retribuciones que además están regladas. Y repito, me retrotraigo al principio de la conversación. En función de las responsabilidades que en ese momento se están sosteniendo, o se tienen, como puede ser un alcalde, puede ser un teniente alcalde, que no son las mismas, por eso las retribuciones no suelen ser iguales. Esto es sota caballo y rey. Pero repito, esto pasa cuando algunos ven en la política una profesión y no una dedicación. Mi profesión no es la de político, yo soy ingeniero, y para eso fui a la universidad a formarme. Lo de la política es una cuestión puntual en mi vida que en algún momento dejaré de ejercer, o dejaré de practicar, porque en las dedicaciones se practican, se ejercen las profesiones, y yo creo que hay que hablar con esa honestidad y ejercerla, y demostrarla, y parecerla. La muerte del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Mira, yo por ser discoloceles, vamos a ver, la política hay que dignificarla, y se dignifica también retributivamente. El problema no es, insisto, lo que cobra el político, sino lo que da a cambio de lo que cobra. A lo mejor este señor 30.000 euros es mucho, y a lo mejor otro señor 60.000 no está mal. Tenemos que dignificarlo, ¿por qué? Porque la gente se ahuyenta de la política. No, en la política tienen que estar los mejores, y por desgracia no están los mejores en política. ¿Por qué? Por esta demagogia de cobras mucho, cobras poco. Lo que está claro es que a un león, cuando lo arrincona, salta al cuello. Él ha dejado claro que le queda poco. Él es consciente, junto con sus compañeros del Partido Socialista en Wimar, que lo tiene muy difícil para volver a gobernar en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué hace un político en el 80% de los casos, cuando le queda poco? Intentar amasar todo lo que puede. ¿Cobras mucho o cobras poco? ¿Cómo es, Antonio? No, el debate ese de si cobras mucho o cobras poco. El problema no es ese. Y además, si seguimos en todos lados y en los próximos años con este debate, la gente buena no se va a meter en política porque pierde dinero y pierde prestigio. Entonces, esto hay que regularlo. ¿No se pasa cosas como esta? Ya, pero el problema, insisto, no son los 46.000 euros. A ver, no se trata de cuánto cobra este señor, sino cómo lo ha hecho. Eso, eso. Sí, la cuestión estética es muy importante. Además, la cuestión estética, vuelvo otra vez a lo que decía al principio, al final todas las conclusiones están hiladas. Al final, la cuestión estética... La cuestión de los sueldos, de los políticos, es una cuestión que siempre ha estado en el tablero, en la guerra, desde Roma. Perdona, estética y ética. Bueno, en Roma no cobraban, después se lo chuleaban con los impuestos. Feli, estética y me olvidé de decir algo, y ética, que son dos palabras que deben de ir bastante... Estética y ética, porque si no, volvemos a lo mismo, desafectamos a la gente de la política. O sea, que estemos discutiendo a estas alturas de estos temas, además con una legislatura compleja, con una pandemia de promedio, con un montón de problemas económicos que han padecido las administraciones, pero también la sociedad, las empresas, la economía familiar se ha visto muy afectada, y que estemos a estas alturas hablando ahora de hacer encaje de bolillos para cobrar un poquito más, un poquito menos, yo creo que los regidores en algunos sitios, como ayuntamiento y demás, deben de hacérselo pensar. Deben de hacérselo pensar. Para las elecciones, también, ¿no? Vamos con la segunda entrega biográfica de esta tertulia, espero que disfruten también. Esta es más corta. Con respecto al personal, estamos en los peores momentos desde la creación del día de hace 20 años. Nunca hemos estado así. Faltan en las unidades técnicas, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativo, en los hospitales, en todos los hospitales. Faltan enfermeros, faltan auxiliares de enfermería que están doblando. Faltan en los centros de menores, en los centros de personas con discapacidad, en el centro de la mujer, educadores, técnicos especialistas educativos, auxiliares educativos. Es que falta hasta personal de cocina, personal de limpieza, mantenimiento. Nunca antes habíamos estado en esta situación, que es crítica, y sigue la dirección sin atendernos. Creamos y aprobamos desde el mes de abril de este año, desde el mes de abril, hace ahora más de medio año, una RPT con la creación de más de 200 puestos de trabajo. Han pasado seis meses y el Cabildo sigue sin aprobarla. Y con relación a los usuarios, la situación es igualmente crítica. No tenemos toallas. Hay que bañar un paciente, y a veces no tenemos cómo secarlo. Tenemos que secarlo con un pañal empapador o con una funda de almohada. Y tampoco tenemos sábana. Hay un paciente que mancha la cama a veces, y tenemos que limpiar la cama como podamos, cubrir la mancha, y ese paciente tiene que dormir en esa cama sucia, o en esa almohada que está sucia también. No tenemos a veces personal para dar la cena. En algún centro hemos tenido que dar un triste sándwich de cenar a pacientes encamados, nuestros mayores. No tenemos personal a veces en el centro de la mujer, y con un solo trabajador, cuando salen las usuarias hay que atender a todos los menores. No tenemos a veces agua en un centro de menores para bañar a un bebé. Entonces, esto es una injusticia, supone un atentado contra su dignidad, supone un trato vejatorio, y por eso estamos reclamando que el cabildo nos haga caso una vez por todas. Y con relación a los políticos no nos hacen caso. Le hemos dirigido 15 escritos a la presidenta de Lía en los últimos meses, denunciando todos estos hechos, y no ha contestado ni uno. A don Pedro Martín no se quiere reunir con nosotros. La única vez que se reunió nos tuvimos que sentar en su despacho para obligarlo. Con este tipo de gestión de gobernantes no podemos avanzar. Se han pegado toda la legislatura haciéndose propaganda institucional a cuenta de los mayores, de los menores, de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad, cuando están sufriendo un trato vejatorio, un trato que atenta contra su dignidad, por no tener personal y por no tener los materiales básicos para su atención. Queremos denunciar que los responsables del Cabildo y del IA no se están haciendo cargo de los colectivos de la isla de Tenerife que necesitan una mayor protección. ¿Vamos a peor? Un problema. Compañero José Luis, un saludo, por cierto. Llevan tres años con este conflicto con el Cabildo. Yo creo que el Cabildo... Ahí le ha faltado un poquillo de gestión, ¿eh? ¿No? Sí, bueno. Claro que ha dicho este hombre. Quiero ser... Vale. Ha dicho con palabras... Tranquila, que no voy a decir... Ha dicho que cuando se cagan en la cama, no pueden limpiarlo, tienen que dormir en la cama. Ya, pero bueno... A ver, que no hay toallas, que no pueden secarlo, pero yo no sé, lo de los usuarios... Que le dan un sándwich de comer. Un sándwich nos encaman... A ver, yo entiendo que el Cabildo hace su trabajo, está todo muy bien, pero... Si esto es verdad, si esto es lo que este señor dice es verdad, no se puede tolerar. Es que hay una fiscalía que investiga ese tipo de asuntos, del maldato a los usuarios. Actuará de oficio, ¿verdad, Antonio? No, actuará a través de la denuncia que ponga el propio comité de empresas, claro. A ver, por menos hay decencias privadas que han cerrado el clausurado. En Wimmer cerraron una navidad. ¿No? ¿Te acuerdas? Cierto. Bueno, cierto. Una que está también peor, agüita, papá. Entonces, el presidente del único sindicato que siempre ha ganado ahí, siempre ha ganado, siempre ha ganado las elecciones, siempre ha estado ahí. No hay otro sindicato que atese. Este señor está al frente de este sindicato durante años y años. ¿Es cierto que puso una querella en el Félix Campo y perdió? Sí, también hay que decirlo. Bueno, pero las querellas, para perderlas o para ganar, no hay que ponerlas. Y María Franquet fueron liberados a toda culpa. Pero yo sigo. Si lo de los usuarios que le dicen es verdad, es una cosa terrorífica. Es que estamos hablando de una cosa terrible, de los menores. No hay agua para bañar a los bebés. Eso es verdad, José Luis. Si es verdad, es que están tardando en irse. Eso es un peligro. No podemos estar aislados de este tema en Tenerife, que son centros que tienen que habirlos. Yo con este tema, sí, con las retribuciones de los políticos me puse serio. Tres minutos para publicidad. Con este tema, con este tema me quiero poner muy serio, porque es una denuncia, además de un sindicato, que no debe ser sospechoso en ningún caso de que mienta al respecto de la situación de la atención sociosanitaria en Tenerife. Y creo que creemos que es un tema absolutamente delicado y prioritario que el Cabildo parece que a priori no ha atendido, vamos, ni de lejos como debería haberlo hecho. Ya no solo hablamos de que no hayan ampliado la atención sociosanitaria en esta isla, que es lo que tendría que haber sucedido durante esta legislatura, y más con una pandemia de por medio, con una situación social y sociosanitaria gravísima para muchas familias, sino que ya estamos hablando de que lo más básico no se atiende, y es lo que denuncia este sindicato. Creo que mañana hay un pleno convocado extraordinario en el Cabildo para tratar esta denuncia que ha hecho este sindicato y algunos grupos políticos. Ojalá pudiéramos estar en ese debate. Esperamos estarlo en la próxima legislatura, porque creo que somos necesarios en ese debate, porque este problema lo tenemos resuelto en otros territorios de Canarias, en otras islas, y de verdad que en la isla de Tenerife y el Cabildo estemos a estas alturas con este debate y con esta situación es absolutamente intolerable. ¿Se caen ustedes dos? No, no, no. ¿No dicen nada? ¿El jurista? Señor jurista. No, vamos a ver, insisto, esto es un problema enquistado desde hace tres años. Llevan tres años enfrascados por la parte política. Hombre, y a mí me llama la atención que José Luis, dice que han mirado 15 correos electrónicos. ¿15 escritos? ¿15 escritos? O sea, significa que tiene un registro de entrada. Pero es que quiero destacar una cosa que dije, que es que no estamos hablando ni de aumentar la capacidad de la atención sociosanitaria, sino de la que existe mantenerla dentro de unas normas básicas que está arreglado. Consejera, 15. 15 escritos, consejera, 15. Impresionante. 15. Esperemos mañana qué conclusiones se roban en el pleno y estaremos adentro. Antonio, ¿vas a estar pendiente del pleno? Espero, ¿no? ¿Estás buscando? Que si voy, como un tío. Vamos a ver la publicidad a ver qué pasa. Bueno. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canquealos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE. Cabildo de Tenerife. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Lo bonito de cultivar. Lo bonito de cultivar. La gratitude. Lo bonito de cultivar. Lo bueno. Lo bonito de cultivar. Sincer momento. Lo bonito de cultivar. Blah sabemos como un momento, Gracias por ver el video. 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 No se puede estar... Hay que ser comedido. Gracias por ver el video. Don Carlos. No se puede estar... 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 El señor, reciente tiene el feño, y el turista, abiertamente, que pague por todo, como pagamos nosotros cuando viajamos por todo, iglesia que entramos, pago, hay una torre dentro de la iglesia, pago, hay un altar con San Pedro al fondo, pago, cuando salgo, digo, coño, esta iglesia me acaba de costar 30 euros, y eso no es pagar, eso es sangrar, pero pasa así. Maravilloso. Bueno, está sacado de contexto, ¿no? Yo creo que este señor ha tenido días más afortunados, seguro, pero está sacado de contexto, ¿estaréis de acuerdo conmigo o no? A contexto, sí. Eso está sacado de contexto y además. No pago. Bueno, vamos a ver. ¿Contesto qué? ¿Lo de Lanzarote o la iglesia? No, todo lo que... Yo lo que no sé es en el contexto en el que lo pondría, para que tenga sentido. Si el debate es que hay que pagar más que los turistas o los que vienen de fuera de aquí deben de pagar, tiene toda la razón. ¿Para ir al Teide, no? Bueno, no, por todo, no. ¿Para ir al Teide, no? Y aquí te lo dice todo gratis, yo voy a comer a los huachiches y no me pago. Bueno, pero vamos a ver, es verdad que tú vas a Lanzarote y tienes que pagar por ir a muchos sitios. Pero no lo han dicho, o sea, lo que yo quiero decir es que al hilo de esto, y a mí me parece Linares es una persona coherente, utiliza el sentido común. Yo creo que aquí se le fue un poco la pinza, o sea... La pinza no, si los de la iglesia es verdad... Tú no puedes decir, si lo vas a hacer, no hagas. Muchachos, se me dio con la iglesia, es una cosa sorprendente. Si lo vas a hacer, no lo hagas. O sea, en Lanzarote es cierto que cobran en Timanfaya, claro que sí. Pero ellos no lo han hecho, no lo han gritado a los cuatro vientos, ah, porque tienen que pagar todos menos los de Lanzarote. Yo creo que eso es crear un conflicto entre islas que yo creo que no... A veces para generar el debate hay que ser... Un poco brusco. Exacto. Vamos a ver, este hombre tiene muchísimas tablas, entonces no creo que esto haya sido un descuido. Esto está hecho de forma intencionada. Con premeditación, seguro. Y en cualquier caso, esto lo veo yo sacado de contexto. Me quedo loco. ¿Te quedas loco por qué? Hombre, yo... Vamos a decir, el debate es que... ¿Por qué sacarlo de la iglesia? ¿Qué tiene sentido de sacarlo de la iglesia? Yo lo encuentro en un contexto donde este contenido tenga sentido. Es un pleno, ¿no? Sí, es un pleno. Pleno dentro de lo todo y grabado, está hablando en un pleno, no es un montaje. En cualquier caso... ¿Es un montaje? No, yo no he dicho que sea un montaje, he dicho que está sacado de contexto. No, bueno, está... Vale, porque yo no sé... ¿De la iglesia, entonces? Bueno, de la iglesia. En días mejores ha tenido seguros. ¿Te imaginas que en Guima la tengan que ir a pagar por entrar en la iglesia? Lo importante es el debate, lo importante es el debate... ¿Se puede pagar con la más antigua de Canarias? ¿Y se paga por entrar? No. ¿Y en la de Santa Úrsula? No, no, no. A ver, yo lo encuentro... Y no se cobra a nadie. La buena es patrimonio de la humanidad. Yo lo que no encuentro es un contexto donde esto pueda encajar sin que después lo podamos sacar de contexto. Y no lo entiendo. Porque además, recordemos que el señor Linares, aparte de alcalde de la Orotava, es secretario general de coalición canaria. Entonces, evidentemente, esto es un discurso insularista, por y duro, en el contexto en el que lo queramos poner. Esto es un discurso insularista donde se vuelve a sacar el discurso de la vieja Ati, a desempolvarlo, que vuela cerrado. Y esto vuelve a intentar crear diferencias entre canarios. Que puedan haberlas porque en algún momento se han generado. Sí, pero yo creo que esos discursos tenemos que bajarnos atrás. Esos discursos... No sé si es que, al igual que Ana Bramas, vuelve otra vez a la palestra. Le está preparando el terreno. Es que le está haciendo un flaco favor a Fernando de la vida. Yo creo que a los compañeros de Gran Canaria, a los compañeros de Francisco Linares, de Gran Canaria, o de cualquier otra isla, poca gracia larga, este discurso insularista, tinerfeñista, que para defender Tenerife no hace falta denostar a cualquier otro territorio de Canaria. Y, por cierto, un apunto... Todo lo contrario. Yo creo que la sinergia nos hace más fuertes. No separarnos con discursos de este tipo. De la Laguna, sí se paga en la Iglesia de Santo Domingo. Bueno, en la Iglesia de Santo Domingo sí se paga para ver... Vale. Bien, pero... Vamos a escuchar a un incisne de Canario. Bueno, si el debate está encima de la mesa, de todas maneras, cuando estamos en periodos preelectorales, hay que ser un poco indulgentes, porque cosas como esta vamos a tener todos los días. Vamos a escuchar a un incisne de Canario, a ver. A ver si sale Canario. Lo veo que le muestro. Bueno, yo, Canario de Navidad. No hay fecha prelista. Y dudo que llegue, porque ahora hay poco tiempo y hay mucho trabajo que hacer en las instituciones públicas. Le preguntan a Casimiro Curbelo. ¿Va usted a verse con Román Rodríguez? Dice que no. ¿Es verdad que hay tensiones en el pacto de la flora entre Román Rodríguez y Casimiro Curbelo? Eso es Vos Populi. A mí no me consta. Y mira que estoy en algunos pasillos. Pero lo dijo hoy en la radio. Sí, pero bueno. Siempre se emplea la dialéctica para tensionar. Y además en los medios, creo que además Antonio lo decía con cierta habilidad, en periodos electorales o preelectorales además, el tener posiciones de fuerza y utilizar los medios para ello, desgraciadamente a veces es demasiado habitual. Y yo creo que esto puede ser una seña de eso. El presupuesto se ha presentado en tiempo y forma. Se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Y digo el presupuesto, lo pongo de ejemplo porque yo creo que es el proyecto de ley que más podría tensionar un pacto. Y se ha aprobado en Consejo de Gobierno y el lunes se entrega en sede parlamentaria para su tramitación parlamentaria. Estoy convencido que se va a aprobar con total normalidad. Con lo cual, estas tensiones que se puedan intentar o que puedan aparentarse en determinados medios, no es más que el jueguillo este de la política que en un momento determinado y previo a las elecciones, porque te da una posición de fuerza o aparente fuerza, y bueno, pues se juegan algunos terrenos así. En este caso, un acotamiento de terreno por parte de este señor y reforzar y seguir marcando su posición predominante. Casimiro nos tiene acostumbrados a estas cosas. Hace unos meses dijo en una radio conocida que si no le hacían caso rompió el pacto y ya está. O sea, lo dijo él textualmente en una radio. O sea, en una radio en Gran Canaria, efectivamente. Creo que fue, ¿la puedo nombrar? Creo que fue Radio Faicán donde lo dijo. O sea, que ya Casimiro nos tiene acostumbrados a estas clases de cosas. Y la sorpresa del siglo, ¿no? Nombramiento a Rebeca Paneagua como número uno al Partido Popular de Tenerife, periodista de Radio Televisión Canaria y una sorpresa para todo el mundo. Hombre, si tuvimos el teléfono de un reverón, la llamamos ahora mismo, pero... No, no la va a llamar ahora porque no va a coger el teléfono. La pobre debe estar, vamos, en su casa diciendo, ¿y qué he hecho yo? Para merecer esto. Sale una periodista de la Televisión Canaria a encabezar el número uno por Tenerife del Partido Popular. Manuel Domínguez, la foto de Manuel Domínguez, López Afonso y Rebeca Paneagua. Esa es Luz de Verón. Una candidata fresca, ¿eh? Fresquísima. La apuesta es un poco arriesgada, pero creo que les puede salir bien, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí lo creo. Yo ahí soy bastante... Bueno, líbreme en la providencia de opinar de lo que hacen otros partidos políticos. Eso es una cuestión interna y que ellos lo decidan. Pero sí que es verdad que, y esta es mi opinión, flaco favor le hace a la política que estos tipos de movimientos se ven, y más a estas alturas. Porque, a ver, no estamos hablando de encabezar cualquier cosa, estamos hablando de encabezar la lista por Tenerife al Parlamento de Canarias. Es decir, entre otras cosas, el que encabeza esa lista debe conocer bien todo lo que se ha hecho en la actividad parlamentaria. Y Rebeca Paneagua versus una de sus primeras contrincantes anoramas. Correcto. A ULTRA, así nada. Y aquí se ha nombrado a alguien que ha hecho una labor, y no soy sospechoso de alabarla o de criticarla, porque no es de mi partido, pero hablabas de Luz Reverón, que he visto de cerca cómo ha trabajado para el Partido Popular y ha hecho un trabajo, he de reconocer, que muy, muy intenso durante esta legislatura. Y pues parece como que, bueno, que eso no tuviera valor para los partidos políticos. El que encabeza una lista de ese calibre debe de conocer cómo ha sido la actividad parlamentaria, no solo lo que el partido propone, sino también defender lo que se ha hecho durante esa legislatura en sede parlamentaria, de tramitaciones de proyectos de ley, PNL, iniciativas. Mucho trabajo tendrá el que venga a... Dale tiempo, dale tiempo. No, es que no hay tiempo. Falta ver quién pone el sode. Es que la cuestión es que no hay tiempo, porque el que lleva años trabajando conoce bien cuál ha sido, porque además ha llevado esas iniciativas, las ha defendido en sede parlamentaria, las ha trabajado, proyectos de ley, leyes que se han aprobado, decretos, convalidaciones, son muchas cosas que puedo dar fe de ellos. Y hombre, es una opinión personal, muy personal mía, repito, como organización jamás nos vamos a meter en lo que opinen, en lo que hagan otros partidos, hay a ellos, pero eso de que hablábamos antes, de la desafección sobre la política que genera, yo creo que estas cosas poco ayudan. Vamos a poner el último audio de este programa. Señor Julio, buenos días. Acaba de decir usted que ha cerrado con los siete concejales díscolos de Arona para que entren en su partido, para que estén en su partido. Es lo que acaba de decir. Vamos a ver, lo que acabo de decirle es que hemos avanzado conversaciones para ir juntos a las elecciones municipales de mayo y conformar con las siglas que ya anunciaremos, aunque es verdad que ellos han anunciado que han constituido un partido que lo están ultimando, que se llama más Arona, y el partido de la agrupación socialista gomera. Eso es lo que estaba diciendo. Y luego se cerrará. Pero insisto, algo tiene, porque... Mira lo que acaba de decir. Claro. Acaba de decir que los disconsejales, los siete concejales de Arona que estaban en el PSOE, se van con la agrupación socialista gomera. Hacen un pacto electoral. Más Arona. Más por Arona. Y la agrupación socialista gomera juntos. Absolutamente legítimo. Es maravilloso, amigo. No, no. Un golpe bueno, ¿eh? Es el tablero de la democracia, hay que entenderlo que es así. Al final, el Partido Socialista se ha creado así mismo un sisma terrible de los coches. En Arona. No, no. Que ha generado esto. Casimiro se hace con los concejales de discos de Arona. ¿Y Nuestra Canales ha violado con ellos? No. No, no me congo. Quiere crecer en Tenerife a toda costa y... Es un terreno... Bueno, ya en el Hierro está, vamos, va a dar un golpe bueno con David Cabrera y va a dar fuerza a eso. Él está hablando ya de un cuarto diputado, lo cual significaría mucho para los gomeros y en el caso del escenario, para el escenario de pactos después de... Si el PP sube lo suficiente y Colisión mantiene los 20 o sube uno o no baja 19, se quedan 20. El PP sube unos cuantos y tal y están los cuatro gomeros, tenemos pactos, vamos. Sobre la marcha no, al minuto uno. El que se duerme se lo lleva a la corriente. Y veo que este hombre madruga todos los días. Casimiro, es mi ídolo, tío. El nota, vamos, se lo ha hecho. Y al final el PSOE en Arana se ha hecho un poco el araquiri, ¿no? O sea, un poco automolado. Se ha pegado un tiro en el pie, pero en toda regla. Realmente tenían un proyecto... Sí, tenían un proyecto. ...súper consolidado. Pero ahora Casimiro los acaba de romper. Aparentemente. No, yo creo que ellos se han roto y este ha recogido los trozos de una de las partes afectadas. Bueno, con esto cubren, con la incorporación de esta comunidad y con un apoyo impartido, habrá financiación, habrá recursos, habrá medios. La culpa es del urbanismo. Y ya está. La culpa es de quienes hacen de la política su profesión. Es una broma. Y no su dedicación. ¿El urbanismo es una broma? La culpa es del urbanismo. La culpa es del cha-cha-cha. Bueno, a uno... Al que se sabe no está el urbanismo, Luis García. Pues nada, señores. Don Valentín Correa, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y yo ya estaba medio acostado. Es que escucho a Casimiro con ganas de dormir, porque me da miedo. Y quiero acostarme para protegerme. Carlos Llarena. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Te gustó lo de Wisman, no? Me encantó. Antonio Brito. Nada, Félix. De verdad, que tu papel que a día es más importante en esta actitud. No te creas. De todas maneras... Gracias por contenernos, por evitar aquí... Sí, te tengo que contener, pero... A la sangre, a Conan el Barbo y matamos a todo el mundo. A la yugular. Sobre todo al gomero, que acaba de dar un golpe bueno. No, con este hombre tienes que cambiar. Mena, a ver lo que vamos a hacer, Mena. ¿Y la laguna? Nos faltó la laguna. ¿Vos viste el escándalo que hay con el secretario municipal diciendo que lo de Santiago Pérez no sirve? Lo de la sanción al exalcalde, al alcalde. No, ya está hablando de exalcalde. Casi ya lo estaba echando. Ya tiene problemas, señor secretario. Hasta el próximo jueves. Chau. Chau. Gracias por ver el video.